Música Accesorios ahora, de Farmacia Fontana Tenemos una espectacular cartera multifacética, la llamaría yo aunque no es persona Porque tiene tantos colores que uno puede usar con un zapato negro o un zapato blanco o un zapato color naranja Estamos entrando en primavera, entonces Diego Fontana nos proponen esta cartera También, fíjense que maravilla engaza esta chalina que hace perfectamente juego con un collar que tiene piedras En, por supuesto, lo que se está usando muchísimo ahora que es el plateado desde el acero quirúrgico ¿Se alcanza a ver? Bien, apoyo sobre esto y les muestro como acompañar eso con una pulsera también de acero quirúrgico y piedras O sea, el collar, la pulsera y la chalina van de la mano Y para salir con todo esto completo, tenemos que tener una buena fragancia Y como no, elegí aunque sea para llevarla a la cartera y mostrarla Es la nueva tendencia de Carolina Herrera Fíjense el detalle que tiene el frasco Y bueno, esta chic se llama perfume sublime de Carolina Herrera Son las propuestas de accesorios, de perfumería, de billú, de complementos Y de tantas otras cosas que de a poco Farmacia Fontana nos irá presentando